¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de PAMI. Te contamos el nuevo sistema de libre elección médica. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. El presidente Alberto Fernández anunció este viernes un nuevo modelo de libre elección de especialistas que permitirá turnos más rápidos en el programa de atención médica integral PAMI. Este sistema no reemplaza al médico de cabecera, sino que amplía la capacidad de atención en especialistas y centros de diagnóstico por imágenes del PAMI. Alberto Fernández y Luana Volnovich ponen en marcha un nuevo sistema de selección de médicos para el PAMI. Es una inédita modificación en el sistema de asignación médica. A partir del 1 de marzo, las afiliadas y los afiliados podrán elegir de manera directa el médico o médica especialista o centro de diagnóstico por imágenes de su preferencia. Se van a otorgar turnos más rápidos y de una forma más sencilla, una de las principales demandas de las personas afiliadas. Además, se amplía la oferta médica. Se pasa de un sistema capitado a uno de libre elección. En el sistema de capitado, los afiliados tenían un prestador asignado de forma fija y eso generaba su prestación y demora en los turnos. A partir de ahora, cada persona afiliada podrá elegir con qué especialista atenderse y en qué centro de diagnóstico por imágenes. Este nuevo sistema genera competencia entre los prestadores, lo que permite otorgar turnos más rápido y mejorar la calidad de atención. Antes, PAMI pagaba mes a mes un monto fijo a cada prestador, más allá de la atención efectivamente brindada. La persona afiliada debe pedirle a su médico o médica de cabecera que emita la orden médica electrónica para la especialidad o estudio de diagnóstico por imágenes que necesiten. Luego podrán consultar la nueva cartilla médica para encontrar a los especialistas y centros de diagnóstico por imágenes disponibles en su zona. Una vez elegido el especialista o centro de diagnóstico por imágenes, la persona afiliada debe comunicarse para solicitar un turno. La nueva cartilla médica se puede consultar desde la aplicación de PAMI para teléfonos celulares o desde la web www.pami.org.ar. Los pasos para sacar turnos son los siguientes, ingresar DNI y número de afiliación, seleccionar una especialidad o estudio de diagnóstico por imágenes, elegir una ubicación de su conveniencia y pedir el turno. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.